Bueno, la siguiente artista, nuestra querida Li, ahora con su banda, Caballito Lavanda, comenzó hace unos años atrás con Libre Li en la voz, turco en la percusión, Cris en el saxo y teclados, Giro en el bajo y Hugo en la guitarra. Nos van a delaitar con ritmos latinos y frecuencias playeras, con ustedes Caballito Lavanda. Hola linda noche, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Puede que mi manera de expresarme, traiga algunas palabras para encontrarme, puede que se me olvide alguna parte, más bajo yo mis hombros para relajarme. Para relajarme, te sigo a cualquier parte, yo te voy falso, 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 pero me voy falso. No me voy falso, 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 fal Desconocí, conocí mi amigo, no Porque yo sé que hay algo entre tú y yo No me voy pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur Me voy pa'l sur, no me voy pa'l sur No te, no te, no te, no te, no te, no te Porque yo te sigo, te sigo, te sigo Porque yo te sigo, te sigo Vente aquí conmigo ¿Para qué? Para relajarme Para relajarme yo me voy pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur Me voy pa'l sur, no me voy pa'l norte, norte ¿A dónde iré a usted? Porque yo te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Porque yo te sigo, te sigo Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo ¿Para qué? Para relajarme Para relajarme yo me voy pa'l sur, pa'l sur Al sur, me voy pa'l sur, me voy pa'l sur Me voy pa'l sur, no me voy pa'l sur, no te, no te ¿Para dónde iré a usted? Porque yo te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Vente aquí conmigo ¿Cómo se escucha la voz? Bien, bien, súper Súper Esta canción se llama Recuerda relajarte Nos pueden encontrar en Spotify En Instagram En YouTube Para que nos sigan Y vayan viendo todo lo nuevo que estamos haciendo Ahora nos vamos con Un tema muy bonito Un tema muy bonito Que se llama Que te vaya bien Que te vaya muy bien Va Es como esta canción Pa' que ya no mande señales Borré mi número No quiero que me marques Anda olvidándote de todos mis tatuajes Besos, caricias y también todos mis lunares Que te vaya bien Que te vaya bien Ando en mi nave No hay quien me pare Agüenta y fruta Canta No se van los mambales Y que te vaya bien Ando en mi nombre, no hay quien me pare Agüita y fruta, cantando se van los males Cuando te conocí me enamoraba todos los días No buscaba nada, creía que te olvidaría Quien diría que algún día me vería como hoy día Arrastrándome, rogándote, no te alejes mi vida ¿Por qué no quieres contestar? ¿Recuerdas cuando por horas solíamos hablar? Nos juntamos en el parque A tu casa me invitaste, me dejaste prenda Yo tenía miedo de partir mi corazón de nuevo Pero gracias a tu risa puedo decir que aún me atrevo No voy a pedirte explicaciones Y si pa' ti es más fácil tampoco me perdone Escribo esta canción pa' que ya no mande señales Borré mi número, no quiero que me parques Sin nada olvidar también todo en mi cantar Pero eso caricia y también todo en mi nariz Quien te va a pedirte que te vaya a ver No hay minares, no hay quien me pare A mí te fruta, cantando se van los males No hay minares, no hay quien me pare No quiero que me contesten los males Quiero que me marquen y quiero que me llamen No quiero que me pare Agüita y fruta, cantando se van los males No hay minares, no hay quien me pare Ahora nos vamos con esta última Que es porque es una sorpresa cortita Si quieren más, síganos Caballito de la banda Eso, Spotify, Instagram Ay, muchas gracias por estar acá De verdad, muchas, muchas gracias por estar acá Se hizo con harto cariño Con harto empuje Se gestionó todo muy, muy lindo Así que estamos muy contentos y agradecidos Nos vamos a despedir con Para siempre Ya, entonces Y espero que les guste Y si quieren bailar, bailen Así, nenito Yo no creo en para siempre Yo solo escucho y miro a mi cuerpo Como se mueve, como se siente Y si quiero y me da ganas Nos podemos ver mañana y mañana Y si mi paz se permite Voy a recibirte en casa Y si haces lo que dices Voy a creer en tus palabras Y si mi paz lo permite Y si mi paz lo permite Y si mi paz, y si mi paz Aquí no hay final feliz Porque esta canción Y si me acaba Si te quiere y le dan ganas Nos podemos ver Ando buscando drama Solo quiero vacilar nomás Ya me lo han dicho Pero dime tú Cómo lo sientes Cruce el mirar con tus palabras Y al rato después En mi cama llorando Te dije que ya Que ya no creo en para siempre Solo sigo lo que mi corazón Y mi cuerpo siente Yo tenía un gatito Que nunca volví a ver Pero mañana Yo no creo en para siempre Y eso lo escucho Y miro a mi cuerpo Cuando se mueve Como se siente Y si quiere y me da ganas Nos podemos ver mañana Mañana y mañana Y si mi paz se permite Voy a recibirte en casa Y si mi paz es lo que dices Voy a creer en tus palabras Y si mi paz lo permite Y si mi paz lo permite Y si mi paz Y si mi paz Y si mi paz Y si mi paz Yo quiero verte soñar, yo quiero verte brindar Vamos a verte a jugar Yo quiero verte, yo quiero estar Alguéste conmigo, alguéste para allá Vine a vivir, vine a gozar Y te enseñe a concretar Vámonos el día en ese calor, vamos a la playa Yo quiero verte, yo quiero verte Gracias de lo que hice, voy a querer cantar Yo quiero verte, yo quiero verte Si mi paz no permite Si mi paz no permite Y si mi paz, y si mi paz Un aplauso gigante por favor al Giro, al Torpo, al Cris y a Hugo Recuerden caballito de la banda Un aplauso para todos Gracias, gracias